Y bueno, muy muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente con lo mejor de la música pop y del Grupo Frontera. Echa pa' mí, dice, son las 4 de la tarde con 5 minutos de este 14 de octubre de 2024. Buen día, buen día, ¿no? Así es que estamos comenzando con este bloque informativo transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Vamos a escuchar esto nuevo, ¿no?, que ha sido publicado hace 10 días del Grupo Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, esto es lo nuevo. Y bueno, esto es lo nuevo de la música pop y tecno y algo más, ¿no? Un video bastante guapachoso, ¿no? Con el pueblo, con la gente, en un baile como si fuera una tardeada, ¿no?, en el barrio, así con fondo, que es un fondo prefabricado, en donde están bailando, como si estuvieran en el callejón de algún barrio, y él en su recámara tocando y cantando y componiendo, ¿no? Y de ahí surge para las calles y para toda la gente. Le da gracias a Dios, ¿no?, a su madre, por haber hecho a su hija, y que está hecho para ti, está hecha para mí, dice el Grupo Frontera. Y bueno, platíquenos, escríbanos ahí, en el WhatsApp, 5545789182. ¿Ha encontrado a alguien a su medida? Y bueno, nadie en el mundo. Me encanta el acordeón de este grupo, ¿eh? Escuchen esto. La sala, el baño, una recámara, una carta, es toda la escenografía. Buena rola, para pasar un ratito bueno, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con el bloque informativo, con lo que nos dice hoy, Reforma. La sesión de diputados sobre leyes de reforma al Poder Judicial. Se hace la sesión en vivo, ¿no?, con las, se va a discutir las leyes secundarias de la reforma judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y matan a mando de Fiscalía de Baja California en Tijuana. Esta situación ya es terrible, ¿no? Lo comentó también, es como para perjudicar el gobierno de Claudia Sheinbaum, sí lo veo así. Gerardo González, subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Baja California, fue asesinado a balazos en Tijuana, ¿no? En una situación bastante complicada, ¿no? La gente electa, ¿no?, por el pueblo de parte de Morena, que los estén matando de esta forma, así como diciendo estos grupos impunes, no importa que el pueblo vote, nosotros decidimos quién, ¿no?, y los matan. Una situación terrible, ¿no?, terrible, muy terrible, y, bueno, pues descansan en paz estos Gerardo González, subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación. Y fíjense que ha sucedido algo, ¿no?, había, ya se anunció que en varios municipios de Puebla va a estar gente de las Fuerzas Armadas, de Sedena y de Semar, en los municipios encabezando, tomando puestos, ¿no?, de funcionarios, pero antes estaban como no encubiertos, o por lo menos no se les había dado el perfil, ¿no?, de que eran gente de Marina o de Sedena, ¿no?, que eran tanto almirantes, tenientes, pero se ha sabido que habían tomado algún puesto y se requería algún puesto de alto mando porque los mataban, ¿no? La sorpresa para los delincuentes, o no lo creo así, pero para el pueblo por lo menos, cuando se ha notificado quienes han muerto, pues es el subcomandante o es el almirante o es el capitán, ¿no?, algunos que habían ya tomado los puestos políticos y a ellos son los que están siendo objeto de estos, de estas masacres, porque no podemos decir dentro de lo que son los grupos delincuenciales, ¿no?, son los blancos, cualquier elemento del ejército o de Marina que esté tomando estos puestos de funcionarios, los atacan y los matan, ¿no? Y si se necesita, digo, la sorpresa ha sido para nosotros que era una estrategia que había sido, pareciera que era encubierta, pero que era necesaria. Ahora lo han ventilado abiertamente en Puebla y ojalá que en otros, para algunos va a ser no militarización, ¡ay, es militarización! Y van a golpear al gobierno por la militarización, pero imagínense, ¿no? Ya estaban agarrando de matar a los candidatos, a los funcionarios y, oh sorpresa, que eran del ejército, ¿no? Entonces no respetan a nadie y si a ellos los están atacando de esta forma, imagínense con cómo atacan a la ciudadanía indefensa también, ¿no? Este, ellos pues gozan precisamente, saben por qué están ahí, pero una estrategia bastante terrible, ¿no? Porque se sabe que estos hombres de la delincuencia quieren meter a su gente, ¿no? Quieren meter a su gente y quieren meter a sus candidatos. Y la gente casualmente del ejército que estaba haciendo alguna labor de seguridad o por lo menos para tratar de garantizar la seguridad en el país, ahora están siendo violentados tremendamente, ¿no? Y muertos. Y bueno, vamos a ver qué solución se le va a dar o cuál es el camino que toma estas estrategias de seguridad. Y bueno, prevén licencias permanentes en la Ciudad de México desde noviembre. El gobierno de la Ciudad de México prevé que la licencia permanente de conducir esté disponible desde noviembre de este año y su costo será de 1.500 pesos. Y bueno, esta había sido una iniciativa ya de hace años, ¿no? A mí me tocó tener la licencia permanente, que era perfecto, ¿no? Y bueno, qué bueno que regresa la licencia permanente. Y bueno, trabajadores demandan a Pemex por lesiones en Deer Park y discuten, diputados, leyes secundarias de forma judicial. Prometen Ita en Yehú seguir atacando sin piedad a Esbolá. Y dice, espere escondido hasta el amanecer por el rescate, dice el diputado, ¿no? El familiar de Eduardo Verástegui. Y entra un oso en casa de San Pedro, Nuevo León. Space X recupera propulsor también de megacohete. Tuvo éxito este domingo en hacer una maniobra espectacular. Atrapó el propulsor de su megacohete Starship tras un vuelo de prueba de nueve minutos. Y bueno, México maravilloso. México es un país maravilloso pese a sus políticos y su verdadero progreso vendrá de acciones, no de discursos, dice el editorialista Jorge Meléndez. Y bueno, también el Valle de los Baches, ¿no? El día de hoy las esquelas son para la doña Susana, la señora Ángeles Ruiz de Garciélago, el señor Erick Torrey, Susana Tiburcio de Camiletti, Descanse en Paz, y Julián Gascon Mercado, el doctor, y doña María Lourdes del Pilar Díaz, la señora María Luisa Lira Bernal, la señora María Latapiza Rey, Valesquequillo León, Susana Valesquequillo, ¿no? Descansen en Paz, y bueno, no seremos Grecia, ¿no? Y bueno, Tómbula y Guillotina, reunión esperada, señala BMW, incertidumbre, y gana Nobel de Economía, investigadores de la prosperidad. También tiene Cemex, la mejor reputación en el sector construcción, y también sugieren evaluar negocios de Pemex, debe Sheinbaum dar confianza, inversión en SEO, Dialogue, iniciativa privada, ¿no? Yo creo que mañana va a ser una reunión muy exitosa, en los diarios de Estados Unidos, y va a ser todo un éxito, yo creo. Y bueno, vuelven Harris y Trump a Pensilvania, estado clave, ¿no? Dicen que va a... aventajando Donald Trump, y bueno, ¿no? Le han sacado ahí varias cosillas a Kamala Harris, ya se verá, ¿no? ¿Quién? ¿Quién gana las urnas este noviembre? Y bueno, investigarán hasta condiciones de vida en Luna de Júpiter. También mata ataque israelí a 18 en el norte del Líbano. ¿Usted cree que con esos ataques tan terribles, nada más pierdan la vida a 40, 18, 60? No, no, ¿no? Eso no es creíble. Ya tienen que transparentar las cifras, porque son ataques terribles, ¿no? Y de un lado y del otro. Emerge brecha en el cristianismo, y se pierde el paraíso a narcotraficantes. Y bueno, terreno fértil para criminales y extremistas. Vería Canal Seco, medida polémica, y también cuenta seguridad en El Salvador. Se acerca el fin para expresidente filósofo. Se instalan menonitas en Perú, y al reconstruir sopesa, la Jaina, su historia. Max tiene más fuerza mental que Norris, dice Marco. Y bueno, se preparan 817 oficiales para el Gran Premio de la Ciudad de México. Bappé acusa una fake news en Suecia por caso de violación, ¿no? Esto se comenta, y bueno, explota Donald Trump contra su película biográfica. Y date una vuelta a Museo de la Acuarela. También, cines y plataformas cerrarán 2024 con estrenos estelares. Asocian micro sismos de la Ciudad de México con frontera geológica. Y bueno, ha estado temblando, ayer tembló 2.2, y el epicentro fue Xochimilco, ¿no? Que a mí me causa angústia, ya, porque sí han estado temblando, sí se siente que de repente, parecemos en el episodio, que está temblando y subiendo la cama, ¿no? Temblando la cama, ahí uno está acostado y de repente empieza a moverse, y dice uno, ay, Dios mío, ya está temblando. ¿Y sabe por qué me preocupa que sea la Ciudad de México sitio de epicentros, ya sea en el Álvaro Obregón? Antes era Álvaro Obregón, Benito Juárez, ¿no? Este, y bueno, ahí la llevábamos. Pero ya empieza a ser en Xochimilco, bueno, a mí sí me angustia porque estoy muy cerca de aquí, ¿no? Pero, ya estamos empezando a ver, porque imagínense, microsismos más, mucho reblandecimiento del subsuelo por la lluvia, y estos microsismos constantes se van a aflojar, y cuando venga uno, la Tierra, ¿no? Cuando venga uno de mayor magnitud, va a ser tremendo, y terrible, porque las consecuencias, si sube a tres, a cuatro, porque así empiezan, con dos, uno, ¿no? Pareciera que no hacen efecto, ¿no? Pareciera que no son de cuidado, pero cuando empiezan, así empiezan en Guerrero, así empiezan en Baja California, en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Este, en Michoacán, empiezan con cifras de uno, dos, ¿no? Pero de repente empiezan a tres, cuatro, cinco, y válgame Dios, cuando llegan a seis o siete, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, cuando empieza a ver esto, y esto que no sucedía, que se registraran de esta forma, ahora sí es preocupante, ¿no? Porque si llegan a pasar tres, cuatro, los desastres aquí, va a ser terrible, terrible, que Dios no se agarre confesados. Y bueno, sale Leiri Martínez, del grupo de la oreja de Van Gogh, y también, influenciaron Picasso, y muralismo, pintura de Pollock, ¿no? Ingresa vía de tren ligero, un auto, ¿cómo ven? ¿no? Y bueno, aletea colibría hacia el cosmos, van a catafixia, jueces despedidos, y Lamborghini color morena, reprocha, CSP, liberación de implicada en asesinato, en arts, ¿no? Esto es lo que han hecho los magistrados, los jueces, ¿no? Dejar libres, dicen a todos estos delincuentes, que están ya, se saben, ¿no? Están ya detectados, como verdaderos, líderes criminales, de grupos, o de cárteles, ¿no? Y esto no debería de suceder, pero bueno, está sucediendo, y bueno, ahora vamos por los organismos, autónomos, dice, ahí está Monreal, ¿no? Le van a pasar ahí, no es tijera, ¿no? El machetazo, y bueno, elige a tu juez, todo va según lo planeado, dice objetivo final, ya nada más, ¿no? Los cárteles están ahí jugándosela, y están bien tranquilitos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa, ¿no? Esto se tiene que ir, Tiene que ir regulándose, ¿no? Y disminuir todo esto, licencia permanente para conducir en la Ciudad de México, será con examen, también los exámenes se llevarán a cabo, de noviembre de este año a diciembre del 2025, así es que va a ser todo un año, para obtener exámenes, ¿no? Para hacer exámenes y obtener su licencia, de conducir permanente, repartidores por aplicación exigen seguridad y mejores condiciones de trabajo, decenas de repartidores y repartidoras, realizaron una rodada para exigir condiciones laborales dignas como seguridad social, salario digno y horarios fijos, ojalá que les den también sede, y que también los anexen, porque están en la calle, y ya no se sabe si son motorratones, ¿no? O qué están haciendo todo el tiempo en la calle, acostados ahí en el pasto, digo, a nosotros nos toca eso, y verlo, y ya uno no sabe si son trabajadores o no, y algunos que sí, en verdad dicen que son trabajadores y fingen, pero, ¿no? Ojalá que se regule de buena forma, y que les den un espacio para estar ellos ahí, no pueden estar ahí, en el camellón, o en frente de las casas, ¿no? Porque se presta también a, a que aumente la delincuencia, ¿no? Ya sabemos que se han metido a casas, ¿no? Y, y vienen también, y son motorratones, o roban autopartes, o muchas otras cosas, ¿no? Transbordos en el metro, la odisea diaria para los usuarios del sistema de transporte colectivo, la distancia más larga, es la conexión entre las líneas 12 y 8, en la estación Atlalilco, donde el trayecto lleva entre 10 y 15 minutos, ¿no? Para transbordar de un lado a otro, y dicen, no a la mega obra Palmas 915, exigen frenar mega obra en Paseo de las Palmas, alertan vecinos de graves impactos, nos van a inundar de aguas negras, dicen habitantes, tras denunciar que el proyecto inmobiliario es ilegal, y no cumple con diversas normas, también en el Estado de México, esperan derrama de más de mil millones de pesos por Cempasúchil, en que municipios se cosecha, dice, bueno, dice, estamos en, es el comercio de esta flor, por día de muertos, representa la segunda temporada más esperada por los floricultores, después del 10 de mayo, ¿no? Y también, sin beso Chimilco, sin beso Chimilco, por fuerte micro sismo, aunque de baja intensidad, el sismo de baja intensidad, sacudió diferentes localidades de la alcaldía de Xochimilco, aquí no sonó la alerta sísmica, yo no lo sentí, ¿no? Pero, sí, tembló, ¿no? Y bueno, realizan 65 operativos aleatorios contra invasión al carril del Mejibus, también, procesan a policía y su hermano por feminicidio, intentaron desviar la investigación, era agente de lunares, identifican como integrante de la unión al ejecutado en Tepalcates, ¿no? Imagínense nada más, ya estamos viendo situaciones de esta magnitud en el metro, ¿no? Y casi siempre, bueno, son, se dice que son ajustes de cuentas. Y en octubre volverá el festival de las flores de Cempasúchil a la Ciudad de México. Cae Expres y Diario, acusado de balear a un automovilista en Gustavo Amadero, también la línea 12, la herida más dolorosa en la ciudad, piden panistas acabar con su ampliación. Reforma laboral, industriales del Estado de México proponen reducción gradual en horarios de trabajo. Y Shane Vaughn y Delfina van por justicia social para el oriente del Valle de México. Y polémico, único complicado, dice así es el sistema electoral de Estados Unidos. Y bueno, aquí vamos a Blink, 182 sigue sin vender boletos para su concierto en la Ciudad de México. Fans castigan a la banda, vean nada más, ¿no? Y bueno, también, ¿cuál es la canción de Luis Miguel que dedicó a su madre? ¿Usted sabe cuál? Y bueno, Marcela Basteri desapareció en el año 1987, lo que dio lugar. Se dio un gran cambio a la carrera del Sol de México. Dice, desde muy pequeño la vida de Luis Miguel estuvo marcada por su talento y según fue mostrado en la serie de Netflix, de nombre homónimo, el carácter de su madre Marcela Basteri y la figura de su padre Luisito Rey. ¿No? Yo sé que volverás. Luis Miguel dice, raramente interpreta en vivo la canción Yo sé que volverás, cuya carga emocional es de gran importancia para el artista. Dice, por ello tiene un valor especial y por eso se le complica cantarla en vivo, ¿no? Y bueno, se le complica cantarla en vivo. Esta canción fue escrita por Luis Pérez Sabido y producida por Armando Manzanero. pertenece al álbum Romance y salió al mundo por primera vez en el año de 1991. Esa canción es bien fuerte, ¿no? Yo sé que volverás. Vamos a escucharla. Luis Miguel canta con el corazón, pero también, híjole, hay cierta etapa de su vida, sobre todo la más infantil, ¿no? Que, híjole, tiene canciones que desgarran el alma, ¿no? Una carga emocional, esta parte que lo han visto como solitario, ¿no? Es un hombre que ha sufrido muchísimo y que ha sabido llevar su soledad y su silencio, en el silencio. Y con mucho dolor, ¿no? Es una vida bien difícil, bien dura la que vio él. En una entrevista confesó que le dedicaba esa canción a su madre, ¿no? Muy bonita esta canción. Él comentó, dice, yo sé que volverás, es una de las canciones que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue, ¿no? Si automáticamente pienso en ella. Es la única canción que le dedico, le dedico, dice, a mi madre, ¿no? También esta canción de esta, hasta que me olvides, de Juan Luis Guerra, es dedicada a su madre, Marcela Basterino. Y bueno. Espero regresar y me parece que nada destruirá nuestros amores mientras vuelvas junto a mí siempre a mí cada mañana. Hermosa, hermoso, esta serie de romances, ¿no? Esta, creo que tiene una voz extraordinaria, ¿no? Y el bolero le queda como anillo al dedo, ¿no? Una extraordinaria voz varonil, ¿no? Interpreta increíble, tiene una energía para cantar, ¿no? Y llega a unos tonos bastante difíciles de alcanzar, ¿no? Pero una voz muy bonita y muy pulcro, ¿no? Y bueno, cancelan a Jesús Iglesias, tiktoker de cine, por presuntamente acosar a sus seguidoras. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Digo, es una, su vida ha sido ya nunca más, ¿no? Esa canción, híjole, que la canta él como niño, ¿no? Desgarra ahí todo. Una canción bastante fuerte. Y bueno. Piloto sufre infarto en pleno vuelo y pasajera termina aterrizando el avión paraguay ante Venezuela, duelo vital de cara al pase al mundial 2026. Y Facebook se cayó hoy 14 de octubre. Estas son las fallas que reportan los usuarios, ¿no? También tenemos ahí algunos, digo, yo me funcionó muy bien, ¿no? Este hoy el Facebook, ¿no? Estuvo muy tranquilo, yo realmente no percibí estas fallas, ¿no? Pero principalmente, problemas con Facebook reportan las 24 horas, ¿no? Al momento de ingresar a Facebook y colocar el correo algunos, ¿no? Este, tardaba algunos minutos más y presentaba una nueva página en donde se avisaba que no se podía entrar por falta de mantenimiento y que no iba a estar disponible, ¿no? Pues algunos mensajes de esa forma. Algunos son como unas, ¿cómo le llaman? Falsas páginas, ¿no? Un ping por ahí que hacen como de alguna forma masiva, es un tipo de hackeo, ¿no? Y bueno, Fiscalía de Estados Unidos pide atrasar audiencia del Mayo Zambada en Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos aludió a razones logísticas para el cambio en la audiencia del Mayo Zambada. Fíjense, déjenme platicarles que me he dado cuenta que hay veces que a ustedes a mí no nos falla el Facebook, ¿no? Y cuando les falla a veces les tienen hackeados a la gente de medios de comunicación, ¿no? Y dicen, ay, me falló a mí, es falla general, ¿no? Y este, y casi nunca lo sacan en la página oficial ya sea de Facebook, ¿no? O en la página oficial de X, ¿no? O Instagram cuando hay la caída del sistema. pero como les falló a los periodistas, ellos dicen, no, ya falló, ya se cayó el sistema de Facebook, ¿no? Y va en todo el mundo y de repente uno dice, bueno, pues a mí no me ha fallado, ¿no? Pero puede ser un hackeo, ¿no? Y pero como son medios de comunicación ya lo extendieron como una falla general, la caída de Twitter, la caída de Facebook, ¿no? Y bueno, puede ser que sean algunos ataques masivos de hackeo, ¿no? Y que por eso estén fallando. Pero bueno, así es el asunto porque también se las gastan ahí. Bueno, juez acepta adelantar audiencia del mayo zambada en Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos aludió a razones logísticas para el cambio en la audiencia. Violencia en Sinaloa ligada a la captura y entrega del mayo zambada en Estados Unidos dice López Obrador y el mayo zambada se declara no culpable en la corte de Brooklyn en Nueva York. Son de las notas, ¿no? Todas estas notas ligadas a este hombre. Y bueno, titular de la CEDATU da a conocer programa nacional de vivienda Un millón de casas es la meta, ¿no? Y ya también salió y quizás se me hace algo bastante injusto que si usted le está rentando a alguien ya estén exhortando a que usted se puede quedar con la casa que renta, ¿no? Yo creo que se tiene que apelar a la buena voluntad. Cuando usted le renta una casa a alguien, digo, no es para que se lo queden, ¿no? Digo, porque no está comprando la vivienda. Sin embargo, ya hay unos vivales, déjenme decirlo, y que lamentablemente lo están difundiendo en las redes sociales para quitarle sus propiedades y eso, pues, creo que tampoco, Porque si usted rentó de buena fe una vivienda, digo, que los estén mal aconsejando porque eso ya es mal aconsejando y es un robo también, una forma de robar que ya le estén quitando, planeando a través de ciertas figuras fiscales y figuras de pago y otro tipo de cosas, tratarse de apropiar de una propiedad que no es suya, ¿no? Porque usted no está pagando con vistas a quedarse con esa casa, hay una renta, ¿no? Entonces, digo, quererse, querer aleccionar a la gente para que les quiten la propiedad a otros, creo que esto sí hace de mal la fe, ¿no? Entonces, creo que sí se tendría que revisar todos estos mensajes porque de eso se vale también la delincuencia organizada, les digo que roban y la ley está a su favor, legislan a su favor para ellos apropiarse de viviendas, de locales y de muchas cosas más, ¿no? Son amañados, incluso rentan en las casas de adultos mayores para que si se mueren rápido ellos se queden con las propiedades, ¿no? por ejemplo y muchas otras cosas y estrategias que ya lo hacen de mala intención y que también hay que comentarlo porque estos hombres sí trabajan y se sabe en la ley incluso mejor que cualquier cristiano, ¿no? Que cualquier hombre común y corriente se saben cómo defender, saben hasta cómo arrebatarle con la legalidad, ¿no? y hacerse y hacerse de propiedades, hacerse de negocios, hacerse hasta de coches, ¿no? Para, digo, hay veces que hasta les piden déme la factura, déjeme el coche aquí, déme las llaves y déjemelo abierto afuera de su casa y así roban, ¿no? Están acostumbrados a arrebatar las cosas y lamentablemente estudian porque sí estudian, sí los preparan y los capacitan para arrebatarle de la manera legal sus propiedades o sus cosas y lamentablemente mucha gente no estamos preparados o no está preparada, ¿no? para poderse defender ante estos malandrines y ya he visto muchísimas, muchísimas publicaciones donde de repente hasta dan trabajo, solicito 30 personas para que me cuiden casas vacías, ¿no? ¿Cómo está, ¿no? ¿Qué persona? Y eso lo tendría que revisar la autoridad porque están solicitando y empleando a gente para invadir, es una forma de invasión, ¿no? de predios vacíos y ya todos esos predios son de la delincuencia organizada. Vamos a seguir con esto, dice titular de la CEDATUDA conocer programas nacionales de vivienda un millón de casas es la meta. Infonavit conformará empresas constructoras para disminuir costos de programa de vivienda y darón a Semoglu, Simón Johnson y James a Robinson ganan premio Nobel de economía, muere un influencer al caer desde un puente mientras tomaba fotos, FIFA abierta a ideas para mejorar el sistema de traspasos, tras fallos de la Unión Europea, Shane Boone critica liberación de la güera mujer ligada al caso de Artz Pedregal y dice si eres chavo y quieres casa esta es la propuesta del gobierno federal para adquirirla y bueno Kamala Harris se centrará en el electorado negro en Pensilvania y se cuenta con un programa para ayudar a los hombres negros a crear pequeñas empresas o comercios. Iglesia llama a diputados de Donceles a rechazar legalización del aborto por los riesgos que implica se hace un llamado al Congreso de la Ciudad de México a que revisen las implicaciones de la reforma planteada y rechacen una violación en materia de humanismo también pregonan en Sinaloa captura de 49 personas en más de un mes en un informe se indica que se han logrado neutralizar a 19 civiles en enfrentamientos con las autoridades también reportan desaparición de joven Sayurus Ali en San Nicolás de los Garza el día de la desaparición Ali vestía un short beige suéter negro y tenis blanco también un cocodrilo causa pánico en Hidalgo autoridades tardaron cinco horas en capturarlo personal de protección civil informó que el animal mide un metro y 20 centímetros y pertenecía a la especie cocodrilo Moreleti y bueno también exhiben a una mujer por prohibir a locales de Isla Blanca Cancún pasear por su playa privada y bueno se compartió un video en donde se observa una mujer en Isla Blanca gritando insultos y palabras altisonantes a las personas que pasan por el lugar y bueno enorme oso entra a casa de Nuevo León y arrasa con la comida de la familia fuimos el primer noviazgo el uno del otro Christopher Uckerman habla de su romance con Belinda y Joker 2 se desploma en taquilla en su segunda semana en cines y un flamazo por fuga en un cilindro de gas asustó a vecinos de la Santa Úrsula Cuapa y bueno Shakira no se conformó con dos fechas ya tiene cuarta fecha de conciertos en la Ciudad de México y bueno vamos a ver qué nos dice hoy 24 horas el diario sin límites y bueno Brian Cogan el juez que condenará a García Luna y juzgará a El Mayo Zambada propone Partido Verde Ecologista Días Libres para atender salud mental de menores también mayoría en San Lázaro avalan cambio a ley de instituciones y procedimientos electorales se va a reanudar clases de en Acapulco tras el huracán John y por unanimidad comisiones del Senado aprueban reformas ferroviaria y bueno los Bengals del Cincinnati vencen a los Giants de Nueva York y tras protesta cierran temporalmente pieza de Ana Gallardo en el MUAC NASA lanza nave a Júpiter en busca de vida y déjenme decirles que hemos estado fotografiando la luna se ve hermosa déjenme y bueno vamos a ver la luna que sacamos ayer estaba preciosísima y también los invitamos a la Filzócalo que estuvo genial va a estar hasta el próximo domingo en verdad una luna muy 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 bonita la que tomamos ayer y unos eventos padrísimos en la Filzócalo ahorita les damos más información bueno vean un azul padrísimo vean los cráteres como se ve los mares también ahí de la luna el color que varía desde naranja hasta el color azulado aparte traía una casa muy muy grande se veía muy grande esta casa que ya significa un poco que sería agua mucha agua y frío el color de la luna está ya transmitiendo frío y vean nada más que padrísimo se ve se vio así como su superficie de lo que es la parte de arriba de la luna se ve deformada y no se ve redonda se ve como que ni en esfera como que si fuera una se ve circular abajo y toda deforme arriba unas nubes de una forma muy espectacular cónica y esta perspectiva ahora que pasa el cometa del siglo 80 mil años imagínense que no lo alcanzamos no lo hemos alcanzado a ver pero yo creo que si lo vamos a esperemos verlo en estos días que ya casi va va a ir y las dos lunas tampoco me ha tocado verlas estoy casando las dos lunas esperamos que se vean desde aquí pero no se ven así es que no se ven juntas tengo que estarlas viendo y esperemos en dios que si podamos hacer estas tomas sin embargo vean como se ve esta luna así es que aquí están nuestras coberturas bastante bonitas vean como se ve la luna ayer eso si se ven déjenme decirles que si se alcanza a ver o si me tocó ver así como un resplandor que llegaba de la luna y se veía esa como ese camino de luz que yo me imagino que si puede ser el cometa pero digo lo veo así como que de repente por resplandores que si me toca verlo pero el chiste es capturarlo eso es lo difícil así es que bueno estamos haciendo historia así se está viendo lo que sería la luna y bueno un debate de 81 otro desafío al INE y reclutamiento en terminal de Guadalajara suma 300 casos asistencia de Shanebound al G20 potenciará diplomacia dicen expertos SpaceX impulsa conquista del espacio con Starship también madres de familia golpean a maestra por presuntos comentarios racistas a sus hijos y bueno secuestran a bebé de trapo de mujer que se casó con un muñeco y bueno toman foto oficial a Shanebound y bueno no me hubiera gustado otro vestido no no sé pero bueno incendian un automóvil abandonado sobre autopista México Puebla ni blindaje a Culiacán bajo la ola de violencia y bueno vamos a ver qué nos dice hoy cómo está la situación de Israel y Gaza y bueno otra noche de terror un ataque alcanzó el patio de un hospital y quemó las tiendas de campaña donde dormían personas además una de nuestras escuelas dice que albergaba a familias fue atacada en Nuseirat esa escuela iba a usarse como lugar de vacunación contra la polio imagínense y bueno también y bueno vean cómo nos bloquean nos ponen como basura como publicaciones basura que eso lo tenemos que reportar cada que se hace una búsqueda de esta magnitud que no tendría que salir eso nos sacan nos sacan publicaciones basura sobre lo que son los atentados aquí vemos dice ojalá todos los que apoyan y definen a Israel sufran una fe como esta vean nada más que terrible las imágenes que vemos no se apoya a Israel bueno no es de que no se apoye pero Israel está en una situación que si deja de defenderse lo masacran a él y también sería un holocausto y eso es lo que no eso es lo que no se entiende no se apoya la masacre de Israel hacia la gente de Gaza y hacia la gente de Palestina pero si nos ponemos en los zapatos de ellos son 40 naciones contra un estado y los acaban los acabarían si no se defendiera digo hay que estar en ponerse en los zapatos del otro así como tampoco queremos este genocidio en Gaza ni en Palestina pero lamentablemente estas estos dos bandos quieren quieren la masacre y el genocidio de Israel por defender a Palestina y a Gaza y tampoco es lo correcto y los que defienden a Israel quieren la masacre y el genocidio de Gaza y Palestina y es una y tampoco es lo correcto nadie o digo perdón nadie la minoría somos los que pedimos por la paz en esta región y para que dejen de agredirse una y otra otra nación somos pocos los que pedimos ya el cese al fuego en esta zona los que exhortamos tanto a Nitan Yahu como a la gente de Palestina de Gaza que dejen que cesen estos bombardeos hay una situación bastante interesante que lo habíamos comentado 52 países dicen defender a Israel pero hay 40 que también por ahí están queriendo atacar a Israel y bueno es una situación sumamente complicada complicadísima y yo les decía si no firman la paz va a haber un holocausto nuevamente y va a haber una masacre y una persecución hacia la gente musulmana es una situación sumamente complicada que no quisiéramos nadie vivir si en verdad digo ahora que ganó y me felicidades a quien dio el premio nobel de la paz a esta asociación de sobrevivientes de estas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki si en verdad hubiéramos aprendido esa lección nadie quiere volver a vivir ese tipo de situaciones y lo peor de todo es que pinta que se vuelva a repetir pero de una manera peor porque cada vez las armas son más potentes más sofisticadas y con mayor alcance y con mayor daños y es lamentable esta situación es una verdadera masacre y es algo que no podemos volver a repetir nunca más esta canción igual estamos hablando de Luis Miguel dice nunca más estas canciones de cosas que nunca más se deberían de volver a vivir y lamentablemente el ser humano no entiende y no aprende del pasado vamos a vamos digo que bueno que ahora si dieron un Nobel de la paz que creo que beneficia estaba compitiendo por ahí también el doctor Simi que dije en esta ocasión bueno déjenme decirles que sí también merecía ganar nunca lo había pensado pero digo no merecía ganar tanto ahorita pero sí ha hecho una labor grande y les voy a decir por qué porque estuvo al tanto con sus médicos en la pandemia todos los médicos que eso es algo que no me gusta de este gobierno que quieran quitar los consultorios del doctor Simi y que ahorita ya se está extendiendo al ámbito de lo que es la psicología y me parece excelente me parece excelente y ojalá quede enterar también terapia en línea y otro tipo de que tengan otro tipo de alcance porque él es el único hombre aquí en México que ha puesto su granito de arena para ayudar a la gente más pobre son 50 pesos pero a veces hay gente que no tiene ni los 50 pesos para poder pagar una consulta y es económica y los médicos pues imagínense ganan 50 pesos por consulta pero en esta pandemia ellos se la rifaron porque mucha gente con COVID estuvieron ahí atendiendo atendiendo a toda la ciudadanía los hospitales COVID estaban abarrotados pero el doctor Simi la verdad se la rifó y nadie nadie dijo nada y bueno muchos de sus médicos migraron al sistema de salud y pues ya lo merecían y bueno déjenme decirles que ahora lo bueno y lo malo porque estuvimos ahí en lo que es la fil del Zócalo llegamos y no estaban nuestros amigos de la Cámara de Diputados Cámara de Senadores y el Poder Judicial y no se me había ocurrido perdón por qué pensar el por qué pero pues estaban todavía en paro y estaban en todo esto y supongo que por eso no fueron se me fue la onda pero si los extrañamos no hubo libros gratis así es que bueno pero si hubo libros económicos desde los 20 25 pesos 40 70 y bueno unos títulos bastante interesantes y hasta ahorita se me prendió el foco pero los estuve buscando mis queridos y mis queridos chicos del Poder Judicial que regalan siempre por ahí la Cámara de Diputados y Senadores también que regalan siempre los libros y que están ahí regalando libros hoy si los extrañamos todavía faltaba el sábado ponerse más stands no estaban así como que apenas como que la organización les falló en este cambio de gobierno donde entró Clara Clara Brugada todavía faltaba varios stands pero estaba padrísimo encontramos por ahí las Tortugas Ninja algunas cuestiones para educadoras y todo esto lo que me llamó la atención bueno aparte de que hubo un grupo por ahí que me gustó pero me llamó la atención que estaban promoviendo esto del burrito ¿no? este burrito que es como si fuera de los Playboy de los chicos esto así como de los Illuminatis y todo lo que están chequeando ahora con Donald Trump y han sacado en Facebook un video en donde están todos los mandatarios ¿no? en fiestas Illuminatis con máscaras de burro máscaras de animales de reptilianos y todo esto me encantó el concepto que tenían estos chicos déjenme ver si lo podemos este checar aquí ¿no? voy a checar mi Twitter me gustó mucho el concepto que estaban manejando ellos porque era música infantil bastante interesante y pero me llamó la atención digo quiero pensar que es porque no encontraron ¿no? o no encontraron otra máscara de burro más inocente ¿no? porque esta máscara de burro es precisamente hablan sobre sadomasoquismo y son otro tipo de cosas ¿no? que este que proyectan y le introyectan a los niños desde muy temprana edad el grupo está padrísimo cantan bien ¿no? tienen un un repertorio bastante nutrido bastante especial y bueno este bastante especial ¿no? y déjenme decirles que este que ellos vamos a ver aquí este es uno el que tengo de noticias y este es que era personal pero que ya se volvió también de noticias porque este aquí nos ven muchos ¿no? pero bueno así es que y aquí están aquí están este bueno este es el hackeo ¿no? un poquito el hackeo que hemos tenido el el grupo los tripulantes del ovni llamados así vamos a ver un poquito me encantó las canciones tienen un himno ahí muy ecológico que deberíamos de hacer este viral y bueno aquí está la imagen para que no les digan ni les cuente ni les deje al aire ¿verdad? este me llamó la atención porque está en este contexto de estos videos escandalosos de Didi donde hacen masacres y y violaban niños ¿no? y pusieron ahí en este video que hicieron como una representación una recreación en inteligencia artificial de todos los los presidentes del mundo ¿no? invitados a estas fiestas y que todos en todos los niveles están involucrados con este tipo de situaciones ¿no? de los aceites del bebé y todo esto incluso han llegado a decir que está el mismo papa Francisco ¿no? es una situación terrible me llamó la atención esto en este contexto en este evento promocionado por Morena ¿no? por el gobierno y también me llamó la atención que no había libros me ha tocado en otros contextos todavía con Obrador en otras FIL donde vendían biblias ¿no? y algunos libros católicos y todo esto como pues con cuestiones culturales pero también se le está dando mucha difusión a todo lo marxista ¿no? a todo lo socialista y ahí están específicos que que promueven el marxismo y el socialismo para mí ya es obsoleto el marxismo y el socialismo en este sentido tenemos que buscar otros sistemas y el capitalismo ahí va ¿no? pero son ya obsoletos porque pues yo yo les he dicho que también los socialistas ¿no? tienen digo tienen su moneda se 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 relacionan a través de la moneda de la economía y hay que buscar otras formas de nombrar y estudiar y analizar lo que son los sistemas económicos sociales ¿no? filosóficos políticos ¿no? de cada gobierno ¿no? porque pues ellos no dejan de ser capitalistas también ¿no? es imponer el otro bloque pero al final se manejan también con dinero ¿no? se manejan con dinero y también este tienen sus grandes empresas sus consorcios y es la misma estructura que el capitalismo nada más que lo promueven otros países ¿no? y bueno ya les había yo comentado algunas cosas por eso para mí ya el marxismo no es funcional ¿no? sin embargo lo promueven mucho y estos gobiernos tratan de ocupar esta filosofía ¿no? y que para mí ya es estancamiento es un estancamiento se tiene que buscar otra forma de vivir ¿no? y sí efectivamente el dinero es un una moneda de cambio para poder comercializar pero también lo hay en el socialismo ¿no? como lo hay en el capitalismo una medida equilibrada ¿no? que tienen que llegar porque pues tampoco puede ser el extremo de que se llegue a estos grados en donde permito y aconsejo que la gente se quede sin casas ¿no? ¿por qué? porque pues también ha sido la fuerza de trabajo ¿no? de algunas familias de algunas personas para adquirir esos bienes y no se puede no pueden estarse arrebatando hay un hay un respeto debe de haber un respeto y tiene que los gobiernos que garantizar vivienda sin atropellar los derechos y el trabajo de otros ¿no? si no están validando a todos estos delincuentes a esta gente que a través de las armas despojan el despojo ¿no? de las personas en nombre del bien común en nombre de una sociedad en donde todo mundo tenga una vivienda ¿no? sin embargo ellos gozan de buenos de buenas casas de buenos coches de buenos ranchos ¿no? incluso de 3, 4, 5 viviendas ¿no? y volvemos a caer a lo mismo que le criticaban a los capitalistas que estaban ahí ¿no? y que ya lo he comentado muchas veces pero se valida el despojo o sea quítenle a los pobres pero no me quiten a mí ¿no? ese tipo de situaciones en donde agarran el socialismo como bandera ¿no? para crear para tener adeptos políticos ¿no? cuando ellos tienen 2, 3, 4, 5 casas ¿no? cosas y ganan unos sueldazos ¿no? entonces ganan 100 mil 200 mil pesos ¿no? que pocas veces los demás tienen ¿no? tendría que regularse y cualquier persona de cualquier actividad tendría que ganar lo mismo ¿no? si se ganan 16 mil pesos tendrían que el señor de la limpieza tendría que ganar 16 mil pesos del profesionista igual 16 mil pesos ¿no? llegamos a esos niveles no a ver estas escalas de economía y bueno aquí me llamó la atención esto porque estos chicos digo yo quiero pensar que no es mala fe ¿no? que no fue situación de mala fe quiero pensar digo porque me encantó este traje de un pulpito bien inocente bien lindo y todos los demás amigos todos los demás este chicos ¿no? tenían un traje padrísimo excepto el burrito ¿no? que el burrito si tiene esta máscara que hace alusión a todo lo sadomasoquista ¿no? yo quiero pensar que lo consiguió un tepito por ahí en la lagunilla y todo y no encontró otro y se lo puso ¿no? que no es como como para transmitir esta filosofía iluminati mazónica y y de ocultista ¿no? en donde está precisamente estas prácticas de abuso sexual de trata de blancas de drogadicción todo esto ¿no? que carga esta carga este cultural filosófica de todas estas fiestas donde hay depravaciones ¿no? de de perversiones terribles ¿no? y es lo que están viviendo lo que se está viviendo yo al verlo dijo así me chocó pero pero digo bueno vamos a digo porque están utilizando esto y todo esto le llega a los niños a mí me encanta me gustó mucho tener una baterista un baterista muy muy animado ¿no? este voy a ponerles ahorita algunos el audio también para que lo escuchen eh tocaban padrísimo ¿no? su saxofón también la flauta transversa muy muy original se me hizo muy original porque digo necesitamos grupos ya este había grupos infantiles modernos animados dinámicos son pocos ¿no? y este grupo creo que pinta para mucho el detalle que el único detalle es que vi esto ¿no? que a través de este burrito si meten sutilmente este contexto ¿no? de lo gor ¿no? del sadomasoquismo y de todas estas depravaciones que en estos niveles de élite se se manejan ¿no? y cuando le dicen come niños es porque los violan ¿no? hablemos de esto y y a través de digo si me saltó porque pues está llegando a los niños y los niños encantados bailando y esto pero cuando ya somos adultos ya podemos percibir estos dos dobles mensajes ¿no? la canción muy padre muy animado ¿no? y y Y bueno, digo, le rompe la inocencia a los niños, ¿no? Con este tipo de situaciones, pero déjenme decirles que me gustó mucho esta canción en particular, ¿no? Le habla sobre, cántale a la luna, al sol, a las estrellas, al mar, ¿no? Empieza, es muy ecologista, habla sobre cuidado del medio ambiente, sobre nuestra naturaleza y que creo que hay que hacerla viral, ¿no? Solamente este detalle del burrito que, bueno, para adultos es como, quedaría muy bien, ¿no? Pero, este, nada más, nada más por el tipo de disfraz y les vuelvo a comentar, creo que, espero que haya sido no de mala fe. Sino que, pues, porque no encontraron otra máscara, ¿no? Así es que, sin embargo, están dando ese mensaje. Y bueno, ahí están algunos videos, los pueden ver aquí en mi canal de TikTok, ¿no? Ahí encontramos varias cosas interesantes, me encontré hasta el libro del presidente Andrés Manuel, ¿no? El de Gracias, ahí estaba, aquí ya había unos títeres muy bonitos, ¿no? Padrísimos. Y bueno, ahí pueden ver algunos videos sobre esto, esto es mi comentario. Y sí me llamó la atención que ya no estaban, no encontré algunos libros que tuvieran que ver con religión, que siempre encontraba ahí, no llegaron. Yo quiero pensar que nada más es porque era el segundo día y apenas estaban poniéndose, ¿no? Espero que ya ayer haya estado mucho mejor. Estuvo también Oroña el sábado en la tarde, en algunas, en una conferencia. Y temas, Palestina, ¿no? Estuvo presente, Brasil también estuvo presente. Todo lo que eran las caricaturas, ¿no? Y todo lo que es, se le está dando una difusión impresionante al michiverso, lo vemos ahí a los michiversos. A todos los diseñadores gráficos, ¿no? Se les da una importancia bastante interesante y están tomando mucha, pero mucha fuerza todos los diseñadores gráficos en esta fil de El Zócalo. Déjenme también comentarles que siempre están ahí nuestros amigos de la UNAM que tienen muy buenos precios, 20% de descuento, ¿no? Para el público general, diversas disciplinas, filosofía, literatura, ciencia, derecho, ¿no? Y aquí en el michiverso me encantó porque aparte de que es diseñadora, es una diseñadora mexicana, está promoviendo y apoyando con la venta de sus productos a cuatro asociaciones que cuidan a los animalitos, ¿no? Así es que estos productos realmente, en verdad, tienen causas sociales, ¿no? Muy padres. Y bueno, también por ahí estuvo Palestina presente, les comento. Y bueno, hubo varias puestas en escena. Música, música infantil, música también clásica. Abrió el evento el viernes, Poniatowska, ¿no? Elena Poniatowska. Así es que, bueno, estaremos ahí. Y en verdad hay una exposición, lo que ahora fue la exposición fueron los 70 años de lo que era el voto femenino, ¿no? Así es que van a encontrar bastantes cosas. Ahora movieron del lado izquierdo, estaba todo lo que era Inay en el centro también, ¿no? Y todos los stands que estaban siempre del lado derecho, ahora los pasaron del lado izquierdo y del izquierdo los pasaron al derecho. Así es que si ustedes van como yo a buscar a los chicos de la Cámara de Diputados Senadores, ¿no? No nos van a encontrar. Yo no los encontré, pero bueno, espero que ya estén por ahí, ¿no? Y que haya los libros gratuitos. Pero también encontramos muchos libros de Taibo, ¿no? Taibo II, ahí precios muy accesibles, ¿no? Bestsellers clásicos, ¿no? Cuentos infantiles y, bueno, cuentos clásicos, literatura de terror ahora, ¿no? Muchas literaturas ahora por el Día de Muertos, ¿no? Y, bueno, también, este, encontramos, vean todo lo que es, vean esos diseños padrísimos, me fascinó. Y material para educadoras que está muy padre, lo encontré por ahí, déjenme decirles que un dinosaurio, dinosaurios hechos de tela, con una tela especial, que ustedes los pintan, los lavan y los vuelven a pintar. Así es que búsquenlos. Multiversa Educativa, Multiverso Educativo, un nuevo está en línea, pero están ahí también en los stands, ¿no? Así es que, bueno, pues esta es nuestra cobertura de la film del Zócalo, padrísimo. Y, bueno, váyanse y sáquense la foto de la selfie con la tortuga ninja, que a mí me encantaron, ¿no? Y, este, reviviendo nuestros anime y todo esto. Y, bueno, vean las entrevistas, en verdad, están de 10. Nuestros amigos, muchísimas gracias, ¿no? Y espero que ahí vendan mucho y nos estaremos viendo en la próxima film, primero Dios, del próximo año 2025, si Dios nos presta vida. Y, bueno, también déjenme comentarles, vamos a ver un poquito esto, ahorita les vamos a checar. Y, bueno, Israel dice nuevamente es atacado por Hezbollah mientras Irán pide paz, ¿no? Y, bueno, también, este día les había comentado, vemos algunas, Israel decidió atacar a Irán hace un día. Rusia se une a defender a Irán, ha firmado este viernes que un ataque contra instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Vamos a escuchar un poco. Hay respuestas por parte de Rusia, en concreto del ministro de Asuntos Exteriores. Sergey Lavrov ha afirmado este viernes que un ataque contra instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel. En respuesta al ataque con misiles de la semana pasada sería una provocación muy grave en medio de repunto de las tensiones en Oriente Próximo, decía Lavrov. Si los planes o amenazas por atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán se materializan, sería una provocación muy grave. Es lo que señala, en un momento en el que Israel sopesa, su respuesta al quitado ataque iraní. Según informaba, la agencia de Irán describió su ataque contra Irán como una respuesta a la muerte del líder del plazo político de Hamas, Ismail Janille, en un ataque en Irán a finales de junio. Y la del secretario general de Fisbol, Hassan, narrada en un bombardeo iralí contra la capital del Líbano, contra Beirut. Y, bueno, déjenme comentarles, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, están atacando a Israel, un ataque de... ya se ha hablado de que el domo de hierro se está debilitando. Israel aguantará un tiempo, pero no va a aguantar mucho tiempo. Se le van a acabar las provisiones, por así decir, para aguantar con este domo de hierro. Y va a necesitar ayuda, sí, porque si no lo van a masacrar. Y va a ser un holocausto terrible. Ya gente mexicana ya salió también, ¿no?, de Líbano. Y ya habíamos comentado, esperamos que México se una a esta cadena humanitaria de rescate de las personas de Líbano. Y puede ser que no dure mucho este ataque, porque lo que están haciendo es debilitar, debilitar, debilitar a Israel. Y para que entren y ataquen y lo van a acabar, ¿no? En ese sentido va a ser otro holocausto. E Israel, ahí van a tener que entrar, sí, los refuerzos, y va a ser una situación terrible. Yo decía, les conviene y nos conviene a todos que firmen la paz inmediatamente y que esto no suceda. Porque van a ser, les vuelvo a comentar, la persecución de musulmanes, ¿no?, de la gente de Irán, de palestinos, de lo que es la gente de árabes, ¿no? Y va a ser la masacre de Israel, ¿no? Un holocausto, un nuevo holocausto. Y Rusia va a salir raspada en cierta zona, ¿no?, en cierta zona, debido a que es también la zona en donde se están concentrando todos estos ataques. También, bueno, vemos aquí en el norte de Israel cómo está siendo atacado. Ataca también la petrolera, ya se había visto, de una petrolera francesa, ¿no?, que fue esto hace una semana. Y, bueno, ya se ha visto también que atacaron Nazaret, ¿no?, que hay algunos incendios cerca de lo que era Nazaret, dice, está bajo fuego. Ya se había visto desde septiembre. Esto nadie te lo cuenta. Incluso hay medios que lo están ocultando deliberadamente. Hay ciudades enteras en el norte de Israel, incluida Nazaret, que están siendo devastadas. El foco mediático está siempre en los ataques de Israel contra Hezbollah, pero nadie habla de la destrucción en Israel por los misiles de Femiria. Íbamos caminando y pensando, ¿no? Dice, todos los mandatarios saben que es una guerra y que en la guerra todos pierden, ¿no? Entonces, creo que se den por perdidos y firmar la paz ya lo más rápido. No deben de esperar a que siga habiendo pérdidas. ¿Cuánto tiempo van a seguir aguantando estos ataques de uno contra el otro? En algún momento se van a acabar estos ataques, o sea, uno con otro se van a acabar sus pueblos. Y van a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Que ya den por perdida la guerra y que ya firmen la paz, ¿no? Que detengan. Eso es solamente cuestión de ellos. Tienen que asegurar Gaza y Palestina que no debe de haber estos ataques terroristas hacia ningún país, ¿no? Israel debe de dejar de atacar a la ciudadanía de Gaza y Palestina también. Se tiene que firmar rapidísimo. Aquí vemos, ¿no? Algunas, cómo están las imágenes totalmente incendiado todo, ¿no? Otras imágenes de los impactos en la base aérea de Nebatin. El ataque principal iraní estuvo dirigido contra esta base, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo está todo bajo fuego, los misiles, ¿no? Vemos imágenes tan terribles que aquí no se alcanzan a ver. Pero hay niños mutilados totalmente de todas sus piernas, de sus brazos. Y es lamentable, ¿no? En verdad, unirnos por la paz en una oración, en un grito pidiendo la paz mundial, ¿no? Esto no puede seguir. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a un poquito a lo que serían unos temas diferentes. Los sistemas frontales están afectando al país. El pronóstico general es de lluvias puntuales intensas en las penínsulas de Yucatán. También vamos a tener lluvias intensas en Campeche y en Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes las tendremos en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Vamos a tener chubascos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México. En la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Vamos a tener lluvias aisladas en Baja California, Sur, Chihuahua, Durango e Hidalgo. Y bueno, también déjenme comentarles, aquí ahorita ya se siente un poquito de frío. La onda tropical número 26, los canales de baja presión y circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera van a traer lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca y en Chiapas. El clima para la Ciudad de México, les comento, ya está nubladito, son 5 de la tarde con 19 minutos. Tenemos, se siente un poco de frío, vamos a tener rachas de viento del noroeste de 8 a 21 kilómetros por hora. Tenemos actualmente una sensación térmica de 20 grados centígrados, tenemos nubes y claros. La temperatura máxima fue de 22 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Para mañana también se espera, es un poquito más soleado con unos, con nubosidad. Vamos a tener una temperatura un poquito más alta de 23 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados. Para el jueves bajará hasta 8 grados centígrados y la mínima será de 20 grados centígrados. Entonces, estará oscilando, también tendremos el clima un poco frío. Y bueno, para, vamos a ver qué nos dice el Cenapred. Se ha visto un poquito de fumarolas. Ahora sí se han dejado ver las fumarolas y el popo. Ya se empieza a ver el hielo, está empezando a nevar ahí en el Ixta y también en el popo. Así es que ya tenemos unas estampas bastante interesantes. Se detectaron 89 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. También se contabilizaron 278 minutos de tremor de baja amplitud, una secuencia de exhalaciones con duración de 75 minutos y un sismo volcánotectónico con magnitud 1.5. Hasta las 8.39 horas durante la madrugada también fue posible observar la emisión de fragmentos incandescentes. De repente se llega a ver la incandescencia. Me tocó ayer, ayer me tocó ver la incandescencia bastante entre la ceniza, entre las fumarolas. Sí se veía la incandescencia bastante y no me había tocado en todo lo que yo esté cubriendo alcanzarla a ver. Se vio precioso, pero en verdad de miedo. Dice, estas incandescencias dicen baja cantidad sobre las laderas del volcán. Se están viendo y bueno, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Ahora lo que nos está dando como pendientes es este nuevo volcán que está empezándose a nacer en el sur de la Ciudad de México. Y que bueno, está afectando también con estos microsismos a la ciudad. Y bueno, vamos a tener que el Servicio Sismológico Nacional hoy nos informa. Tenemos un sismo de 1.5 en San José del Cabo, Baja California. No ha dejado de temblar en Baja California. Tenemos otro más de 1.7, 1.5, 1.5 en esta entidad. Tenemos otro de 3.6 en el noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Vamos a tener más sismos en Baja California. 1.8, 1.2, un 3.2. Esto sería en Guerrero Negro, también es en Baja California Sur. En esta misma localidad otro de 3.2. Y uno más San José del Cabo. Ahí está teniendo enjambres sísmicos. Otra vez tenemos uno de 1. Y tenemos en Guerrero uno de 3.4, la falla de San Andrés. Tenemos uno de 1.5, 1.9, otros sismos más en San José. Otro de 3.7 en Santa Rosa, Baja California, que también es una de las localidades donde ha temblado mucho. Tenemos uno de 1.7 en San José del Cabo, otro de 3 en Tecpan, Guerrero, uno de 3.7 en el noreste de Guerrero Negro, Baja California. Otro de 1.5 en San José del Cabo, Baja California. Y otro más de 4.9 en el noreste de Guerrero Negro, esto en Baja California Sur. Así está temblando. Y bueno, esto sería todo en la información, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Les mando un beso, un abrazo. Son 5 de la tarde con 23 minutos de este 14 de octubre de 2024. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Estamos haciendo historia. ¡Suscríbete al canal!